Otra vez, otra vez, Curekita acá Curekita acá, Curekita acá, Curekita acá Curekita acá, Curekita acá, Curekita acá Suena, suena Eso fue práctica, otra vez, otra vez y suavecito para abajo Suavecito para arriba Ahora mírate, de espalda, de espalda, de espalda Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suica, introduce No te arras las horas No te arras las horas Eso dice que las 12 La 3, la 9, la 6 Más rápido La 3, la 9, la 6, la 2 La 3, la 9, la 6, la 2 La 3, la 9, la 6, la 2 Vuelta, vueltita, vueltita ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!